La situación es esta. Dedicamos horas y horas a intentar explicar la conmoción por la agresión homófaba de Malasaña y llevamos ya unas cuantas horas intentando explicarnos la conmoción tras saber que no hubo tal agresión. El debate se suscitó tras conocer una noticia cierta, porque la denuncia era cierta. Lo que sucedió es que dimos inmediatamente, por cierto, el contenido de la denuncia y a partir de ahí los análisis y valoraciones sobre el hecho concreto, no sobre el problema general de la homofobia, que persiste, han caducado al descubrirse la farsa. No hubiera sucedido de haber usado el adjetivo presunta al referirnos a la agresión en cada una de las informaciones y de haber conjugado el condicional antes de hacer aseveraciones solemnes, aun sabiendo que contar así las noticias, tan escrupulosamente como mandan los cánones, puede suscitar dudas y reproches de ofendiditos que nos acusen después de no empatizar suficientemente con la víctima, con la presunta víctima en este caso, como si no nos fiásemos de ella. No obstante, el fiesco tiene algunos ángulos positivos. El primero, sin duda, que este individuo no ha sido agredido, y esa es una buena noticia. El segundo, que es más sencillo desmontar una denuncia falsa que una fake news fabricada, que tienen una extraordinaria capacidad de supervivencia. Aunque en el mundo virtual quedará también el rastro de los titulares que dieron por buena la falsa denuncia de Malasaña, y si alguien la recibe sin contrastar, quizás alguien en un futuro, no necesariamente lejano, la siga dando por buena.